Gracias por elegir DSD-Link, una nueva forma de pedido traído a usted por Brown Distributed. En este video, te mostraremos cómo descargar la app. Crear una cuenta. Vincula tu cuenta de DSD-Link a tu número de cliente de Brown Distributed. Y restablecer su contraseña. Registrarse no podría ser más fácil. Todo lo que necesita es una factura anterior de Brown Distributed, un dispositivo inteligente con acceso a Apple Store o Google Play Store, y una dirección de correo electrónico. El primer paso es descargar la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store Si tiene un lector de código QR, puede escanear el código QR a continuación para ser dirigido directamente a la pantalla de descarga. A continuación, tocará Registrarse. Aquí introducirá a su dirección de correo electrónico, nombre completo y número de teléfono móvil. Vaya a su bandeja de entrada de correo electrónico y localice el correo electrónico enviado desde el enlace DSD para establecer su contraseña. El correo electrónico debe ser de info a DSD-Link.com o algo similar. Toca restablecer contraseña en el correo electrónico que recibes y se te enviara a una ventana del navegador de Internet para establecer la contraseña inicial de tu cuenta. Introduzca una contraseña de 8 caracteres o más y conteja una mezcala de números y letras, mayúsculas y minúsculas que se segura pero fácil de recordar. Una vez que vuelva a introducir su contraseña y toque establecer contraseña, su cuenta está listo para enlazar a Brown Distributing. Prueba al abrir la aplicación DSD-Link y incise sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. Después de iniciar sesión, si le dirigía a un tutorial, supe cómo conectarse a un distribuidor local. No dude en revisar un saltar de talaremos cómo conectarse para usted a la hora. Una vez que pase por el tutorial, toque a añadir un enlace en la parte superior de la pantalla. En este punto, es posible que se le pida que permita los servicios de ubicación con la aplicación Enlace DSD. Usted es libre de aprobar o negar, pero aprobar los servicios le ayuda a localizar su distribuidor local más rápido, entre otras características de la aplicación que deteneremos en otros videos. Seleccione Brown Distributing en la lista de distribuidores en el primer campo, seguido de un numerero de factura reciente y su ID de cliente. Ambos números se encuentran en la parte superior de su factura. Una vez que haya rellenando todos estos campos, toque a añadir enlace y ya está. Gracias por ver. Esperamos que haya disfrutado del video y aprendido mucho. Si tiene alguna pregunta con respecto a este video o cualquier otro, no dude en negar a DSDLink at Brown.com. Echa un vistazo a nuestro canal para ver más videos de DSDLink. ¡Suscríbete al canal!